Para nosotros fue un reto cuando apareció esta pareja, esta familia, en nuestra consulta con el objetivo de poder obtener un embrión compatible con un hijo que está gravemente enfermo. Es un reto porque las posibilidades de éxito de obtener embriones sanos sistocompatibles en este tipo de casos no es fácil. Hay un tipo específico de diagnóstico genético preimplantacional que es el diagnóstico y además la identificación de embriones posibles donantes de médula ósea que cumple un doble propósito, el propósito de que una pareja engendre un niño sano y al mismo tiempo el solucionar el problema a través de una donación de médula ósea de un hermano concebido con tal propósito para otro hermano que ya ha nacido con una enfermedad rara y que existe en la misma familia. Acudió a la consulta de genética una pareja que tenía un hijo que padecía anemia falciforme. La anemia falciforme es una enfermedad hereditaria de herencia recesiva. Esta enfermedad es una enfermedad grave y el objetivo era la selección de un hijo sano para la pareja pero que a su vez fuera esto compatible con el hermano para que pudiera ser un donante de médula y de esa manera contribuir al beneficio de su hermano afectado. El proceso mediante el cual se hace esta selección embrionaria conlleva un estudio genético previo. La enfermedad motivo de estudio debe estar muy bien identificada. Luego en los embriones de esta pareja había dos regiones que debíamos estudiar y que debíamos seleccionar. Una parte era la región relacionada con la enfermedad y por otra parte la región del genoma relacionada con la extocompatibilidad de cara a ser donante de su hermano afecto. Cultivamos, insegnamos, cultivamos los embriones durante dos o tres días. Al tercer día diopsiamos, congelamos aquellos embriones que son aptos para transferir. En este caso tendrían que ser libres de enfermedad e histocompatibles. Se realizó el parto que fue además muy motivo para ella y para nosotros porque es un embarazo muy deseado y se realizó la recogida sin ningún problema y al día siguiente se remitió a la confusión tal y como estaba programada. Una vez nacido el bebé se debe confirmar que todo el proceso ha sido correcto y que cumple perfectamente el objetivo de dicho estudio. Es decir, por un lado el bebé está libre de la enfermedad y va a ser por tanto un individuo sano y por otro lado es histocompatible con su hermano. El hito que se ha conseguido en esta ocasión es precisamente el haber obtenido el nacimiento de un niño que no solamente es una alegría para sus padres por sí mismo porque no ha nacido con la misma enfermedad que su hermano sino que además va a ser una alegría para toda la familia porque va a conseguir que su hermano enfermo pueda recibir su médula ósea donada por él. Ha sido fruto de un gran esfuerzo de un equipo multidisciplinar ginecólogos, embriólogos, obstetras, genetistas, hematólogos del centro de transfusiones, neonatólogos indudablemente ha sido un gran trabajo de todos pero sobre todo este éxito se lo debemos a que la pareja tenía unas condiciones ideales para abordar el tipo de tratamiento. El test genético embrionario es una gran previsión, es aplicar la medicina preventiva al sumo pero siempre hay que tener una previsión. Cuanto antes se empiece a demandar los tratamientos es más fácil conseguir el objetivo como ha sido este caso.